La Pagasha en un minuto Esta es la Pagasha vea que significa en el monte y en el monte Sinaí le dio las leyes para el año sabático o en el año de Shabbat y trabajarán seis años y el séptimo dejarán que la tierra descanse y en el séptimo año lo que de la tierra lo puedes comer tú y otras personas y también para los animales Dios lo impromete de alimento tres veces para el año sexto, el año séptimo y para el otro año y el año del jubileo es el año 50 que se puede decir joven y también se deja descansar la tierra deja libres a los esclavos y le dan la tierra al dueño original y vean como tiene las leyes de la venta para las tierras y no tiene que haber fraude Shalom, shalom nos vemos en la próxima Pagasha nos vemos en la próxima Pagasha